Con el gusto de saludarle en esta ocasión, con la oportunidad de platicar con alguien que ha sido ya diputado, alguien que tiene el ánimo, el objetivo de hacer cosas por Acapulco y que hoy por hoy preside una asociación que se llama Sumando por Guerrero Francisco Torres Miranda, conocido como Paco Torres. Francisco, qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos para Grupo Fórmula. Muchas gracias por estar aquí contigo y bueno, de antemano a tus órdenes. Tú has sido legislador, has estado involucrado en la política de Guerrero. ¿Cómo has visto ahora como ciudadano, de a pie, el 2017 para la entidad? Sí, mira Marco, independientemente que yo he estado dentro del ramo de la política, soy un ciudadano. Y bueno, de antemano he visto este año 2017 complicado. Se presentaron varios acontecimientos, principalmente del puerto de Acapulco, que han hecho que bajara el nivel turístico de la visita al puerto de Acapulco. Creo que fue un año complicado, se vinieron acontecimientos difíciles, principalmente el tema de la inseguridad, que todos los días vivimos en el puerto de Acapulco. Pero bueno, se ha hecho un gran esfuerzo dentro de los tres niveles de gobierno para poder contener pues esta problemática que ha influenciado para que de una u otra manera no venga el turismo al puerto de Acapulco. Pero aún así, tenemos confianza, ¿verdad? Hemos visto y creo que este fin de año, este mes decembrino, que bueno, se acerca, lo que es Navidad, Año Nuevo, vemos que va a venir una gran influencia de turistas a nivel nacional e internacional. Creo que año con año, pues con el gran esfuerzo que hace el gobierno del estado con el gobierno municipal, pues dan la bienvenida a todos los visitantes al puerto de Acapulco, ¿no? Pero creo que independientemente del año complicado y difícil, pues vamos a cerrar bien, vamos a cerrar muy bien, este, con una, como te lo repetí, una buena influencia de turistas que van a pasar el fin de año aquí en el puerto de Acapulco. Tú has tomado algo como estandarte, el tema de los derechos de las mujeres, te has ocupado sobre estos temas, te has involucrado incluso con datos, con datos históricos, con realidades que vive no solo el guerrero, sino el país. Sí, efectivamente, mira Marco, bueno, sabemos muy bien que existe esa declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Guerrero, pero también hemos visto que no ha bajado el índice de asesinatos hacia las mujeres, ¿no? Creo que al contrario ha aumentado. Yo he considerado y creo que las políticas públicas que se han venido desarrollando dentro del estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco no han sido las apropiadas. Creo que con todos estos datos, en base a que se ha incrementado, ¿no?, el crimen hacia las mujeres, el maltrato hacia ellas, creo que de una u otra manera esto va a permitir que el gobierno del estado, de manera conjunta con el gobierno federal y con el municipal, pues puedan buscar otras alternativas de políticas públicas. Marco, yo creo que hoy en día creo que se le debe dar ese apoderamiento hacia la mujer. Tú sabes que la mujer, pues es la madre familia, es la mujer que siempre está al pendiente de uno como marido, hacia los hijos y de una u otra manera ha influenciado en mucho, es la que forma, vamos a decir, yo siempre he dicho que es la columna vertebral de la familia, es la que fortalece en su totalidad a la familia y bueno, yo le doy el gran respaldo hacia las mujeres y por eso me metí en ese tema, Marco, porque principalmente por ver ese alto índice de violencia que hay hacia ese género que es la mujer. ¿Habrá solución para estos temas que lamentablemente se han recrudecido en el estado? Sí, yo creo que sí, mira, pues hace unos días por medio de la ONU mandaron ciertas personas para capacitar a los policías estatales para poder darle esa protección hacia las mujeres. Creo que hace falta mucho sobre el tema, creo que tenemos que trabajar mucho más sobre el tema. Yo vuelvo a insistir y creo que las políticas públicas las tenemos que cambiar, buscar otras estrategias de políticas públicas para darle esa protección, esas herramientas y que la mujer se sienta protegida, que se sienta respaldada por parte de las autoridades y que tenga la confianza de hacer la denuncia, porque esa es otra de las cosas, Marco. Cuando llegan a realizar esa denuncia, pues no tienen la protección adecuada. Muchas veces van hacia las autoridades competentes, el Ministerio Público a hacer una denuncia y pues ya lo está esperando el hombre, el marido, el novio, afuera de las instalaciones y bueno, sufren nuevamente esa violencia. Creo que tenemos que trabajar mucho sobre ese tema, creo que debe de ser de manera conjunta con las organizaciones que defienden el género, que es la mujer y creo que de manera conjunta entre gobierno y sociedad tenemos que sacar adelante pues este problema que realmente aqueja día a día dentro de las familias atapulqueñas y guerrerenses. Y mexicanas, y bueno, y en el internacional hoy que se han detonado ya los acosos, ¿no? Exactamente, Marco, sí, efectivamente. En todos los rubros. Efectivamente, mira, es un tema complejo, es un tema que de una u otra manera pues tenemos que trabajar pues de manera muy constante y creo que, pues vuelvo a insistir, cambiar las estrategias de las políticas públicas. Claro. ¿Cómo ves el 2018? ¿Cómo viene el nuevo año? Mira, independientemente de que el 2017 en base a todo lo que, dentro de lo que es este, en el país y que recayó en el estado y principalmente en el puerto de Acapulco, pues el gasolinazo y una serie de cosas que... La liga de Trump, ¿no? Exacto, y una serie de cosas que, pues bueno, eso pues recayó principalmente en la economía de los bolsillos de muchas familias. Yo veo el 2018, veo bien, creo que en base a que viene un proceso electoral muy importante que es la elección de un nuevo presidente de la República, creo que hoy en día la sociedad en general, pues va a tener la oportunidad de decidir quién realmente quiere que sea su presidente de la República, sean sus gobernantes, en este caso se va a elegir lo que son los senadores, los diputados federales, los diputados locales y bueno, las alcaldías dentro del estado de Guerrero. En Guerrero. Creo que se viene un año, pues bueno, independientemente del año en el que estamos, 2017 que no nos fue tan bien, yo lo veo de manera conjunta, sociedad-gobierno, tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder sacar adelante todos los problemas que nos tocó en el 2017. Veo un año de verdad, vamos, con muchas cosas buenas para todos, y que por otro lado, Marco, tenemos que ser muy positivos, tenemos que ver la vida positiva, tenemos que de manera conjunta entre las familias, entre los gobiernos, los nuevos gobernantes que van a dirigir los destinos del país y de varios estados, pues tenemos que de manera conjunta hacer ese gran esfuerzo para que tengamos un país en paz, un estado en paz y principalmente un Acapulco en paz. Ya ni te pregunto cuál sería tu carta a Santa Claus, ¿verdad? Es decir, o a los Reyes Magos, ¿no? No, pues mira, yo creo que para todos. ¿Ya te viste en las boletas del 2018? Pues tengo esa gran ilusión, Marco, principalmente de poder tener la oportunidad de dirigir los destinos de este puerto bello, que es Acapulco. Realmente sé que es una responsabilidad, estoy muy consciente que es una responsabilidad fuerte, es una encomienda con muchos problemas que tenemos que enfrentar y que resolver a la vez, ¿no? Pero sí, claro, digo, yo espero la oportunidad que se me dé por medio del en el partido en el cual estoy y posteriormente, pues, si soy la persona elegida para poder representarlos, este, pues, que es el PRD. Y si no lo eres, entre tanto, candidato, porque hay un frente que son, lo conforman hoy por hoy tres partidos, si no lo eres, ¿te sumarías? Mira, Marco, yo la verdad, no, tampoco estoy aferrado, ¿no? Yo he estado trabajando de manera constante dentro de la política, ¿sí? He estado haciendo aportaciones dentro de la política y si no se me diera esa oportunidad, pues, yo me sumaría. Yo estoy siempre dispuesto de manera conjunta en hacer un trabajo en beneficio de la sociedad. No estoy con esa ambición de querer llegar por llegar, por querer tener el poder, por tener el poder. Realmente sé, sé que llegar a ser presidente municipal es una gran responsabilidad, es una, es, es enfrentarse a los problemas que día a día quejan y darle solución a la gente. Yo estoy dispuesto a sumarme a hacer ese trabajo en conjunto, quien sea, para poder sacar adelante los problemas que día a día quejan al puerto de Acapulco. Yo creo que hoy en día la sociedad lo que quiere es que realmente venga una, pues, un político, una persona que le resuelva los problemas en el sentido de que padecemos de, pues, muchos problemas como es la inseguridad, la falta de servicios públicos y una serie de problemas que, de una u otra manera, pues, son los que viven, son los ciudadanos que viven día a día, pues, este tipo de cosas que se topan dentro de lo que es trayecto de su trabajo, en el trayecto a su casa. Y creo que nosotros como políticos y que realmente veamos de manera muy consciente de que si nos da la posibilidad, la sociedad, de estar en un lugar donde podamos desempeñar y desarrollar una política adecuada, ¿en beneficio de quién? De la ciudadanía. ¿Cómo celebras las fiestas navideñas? Con mi familia, Marco, la verdad, mis hijos, tengo dos hijos, dos hijos, Alberto, de 24 años, Yasmín, de 22, profesionista. Por cierto, me siento muy contento porque este año termina sus estudios profesionales, mi hija, Yasmín. Y, bueno, voy a pasar con ellos esta Navidad y este Año Nuevo. Realmente, qué más que pasarla con la familia, ¿no? Con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos. Acargarse de baterías para el 2018. Efectivamente, mira, yo siempre he dicho que la vida hay que verla de manera positiva, de manera que la hagamos, que haya esa unidad dentro de la familia, que tengamos ese amor, que tengamos, pues, esa solidaridad, que estemos en las buenas y en las malas. Y, bueno, yo creo que este mes decembrino, que es la Navidad y lo que es el Año Nuevo, pues, muchas familias, pues, nos vamos a reunir, nos vamos a reunir con nuestros hermanos, con nuestros hijos, donde vamos a pasar estos momentos agradables, donde podamos proponerlo, ¿por qué no? Por enfocarnos hacia el 2018 en marcarse metas. Y cumplirlas, ¿no? Y cumplirlas, ¿no? Sobre todo. Creo que es un, en este caso, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, con mis hermanas, que vamos a estar reunidos en esta Navidad, pues, la vamos a pasar como todas las familias, de manera feliz, contentos. Y, bueno, como dicen... ¿Romeritos, pavo? Pavo, romeritos, bailar, bailar, ¿no? Este, pues, muchas veces estos momentos, estas fechas, Barco, son fechas donde nosotros, como familia, como seres humanos, pues, sacamos todo lo que vivimos durante este año. Y, pues, como dices tú, nos llenamos de energía para que el próximo año, pues, vengan, pues, éxitos. Paco, pues, agradezco mucho la oportunidad, siempre la oportunidad que nos das de platicar contigo durante el año. Gracias, Maraño. Esperemos seguirlo haciendo durante el nuevo año. Sí, claro, no, claro. Deseamos lo mejor para ti y tu familia, por supuesto. Y que Santa Claus y los Reyes Magos te traigan lo que les pidas. No, muchas gracias, Marco. Y, bueno, de antemano, sí, claro, sí. También, pues, desearles una feliz Navidad a todas las familias acapulqueñas. Un próspero año nuevo que realmente este 2018 se les cumplan sus metas, sus proyectos. Y yo les mando un gran abrazo, de verdad, de mucho corazón a todos ustedes que me van a ver o que me ven y me escuchan. Y desearles todo lo mejor, que este 2018 se les cumplan sus proyectos y sus metas. Muchas felicidades y un abrazo para todos ustedes. Paco, gracias, Marco. Gracias a ti, estamos pendientes. Francisco Torres Miranda, presidente de la Asociación Civil, sumando por guerra.